¡Eso es que hay algo escondido! ¡Eh, eh, eh! ¡Habla, pues! ¡Habla! Atención, esta prueba como la puntaje individual se realizará por enfrentamientos. Los participantes tendrán que rampear y tocar la campana. No está permitido obstruir al contrincante. Muy bien, ya vienen dos salvados más por acumulación de puntaje. Luego de eso, salvado por la votación del público. Y además, el equipo ganador del día va a salvar a un competidor más. Preparados, el turno de Natalie con Carolina. Carolina, a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Cómbate! Si hay que poner actitud en una competencia, es ahora. No hay tiempo para más. La gente sigue en Manato, mensaje, texto 4413 con el nombre de su participante favorito. Eso podría ayudar a cualquiera de ellos muchísimo. Exacto. Además, el que un competidor o el que el equipo haya ganado, va a salvar a un competidor. Eso es lo que más tanto. Campanazo para Natalie. Muy bien. Hay un reclamo por parte del capital del equipo verde. Sí, jefe, que Natalie pisa la primera parte de la jaula. No tiene que pisar el piso, está frente de las reglas. No puede pisar las... Hay que pasarla rampeando. De manera vertical. A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. ¿La tiene, señor? Al terminar casi la competencia al parecer... A ver, ahí comienza. Aquí estamos, señor. Y comienza todo bien en este momento. Empezó mejor Carolina. Ah, ah. Te queda. No. Te pasa. Bueno, lo mismo que sí, Carolina. Claro, ella también, pero Natalie, que iba bien, comete una falta. ¿Cuál sería? Las dos hacen lo mismo, señor. Entonces... Se mantiene el puntaje para Natalie. Muy bien. Porque fueron evidentes las imágenes. Vamos, es el turno ahora de Alberto contra Nico, que está reemplazando a Dieguito Pochito. Alberto y Nico. Tres, dos, uno, ¡cómbate! Está cambiando un pañal para Pochito. ¿Ya? ¿Ya está ya? Sí, hay que cambiar el pañal a Pochito. Hay que cambiar el pañal. Creo que la cumpla hayan, pero podría jugar uno. ¿No? ¡Campana! ¡Campanazo! ¡Qué mal el señor Quirafales! ¡Qué velocidad! ¡Tá, tá, tá, tá! Vamos, siguiente enfrentamiento. ¿Ya no más? ¿Quién va? ¿Ya está todo? No. Natalie contra Rosángel. ¿Preparada? A la cuenta de tres, dos, uno, ¡cómbate! Cualquier cosa puede pasar en combate. Vamos a ver qué puede hacer Rosángela y Natalie. Segundo que ha visto hasta el día, pero ¿qué crees tú que se podría ir? No lo sé, ¿ah? Te digo, no sé el público por cuál de los competidores se invitaría en la votación de Rosángela. Va con todo Natalie. ¡Ay, ay, ay! ¡Campana! Con la justa. Con la justa. Con la justa. Y de esta manera termina la competencia. Competencia, pero hay un enfrentamiento más. Todavía seguimos, señor. Alberto, Juan Pablo. Y Juan Pablo. ¡Qué difícil situación! Esto es todo contra todos, señores. Ok, chicos. Preparados. Y a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Cómbate! ¡Vamos, Juan Pablo con todo! Va Alberto también con todo. ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos, Juan Pablo! ¡Vala, vala, vala! ¡Sí, se quiere quedar el combate! ¡Se va con todo, Juan Pablo! ¡Tremenda actitud, campana! ¡Un traje para Juan Pablo! Cuidado, cuidado, se caen. Alberto igual con todo y toca la campana. Se dice que continúe. Parece que hay un reclamo. Lo escuchamos. La misma falta que reclamó Harden la primera pasada. Juan Pablo pisa, igual que como hizo el reclamo Harden. Vamos a ver, a estas acturas es importante vernos. ¡Ah, señor, señor! A ver. Bueno, veamos todo el recorrido para ver si este... Está lesionado, Juan Pablo. Bueno, él está mal del pie también, ¿no? Un traje de 15. Está mal del corte de pelo también, pero no creo que eso no lo acepte. ¡Uy! Está con todo. Muy bien, jefe. Está lesionado, tienen problemas en el brazo. Puntaje, señor. Atención. Primero que lo atiendan. Muy bien. Bueno. Ahora viene el momento de votación. ¿Vará el tiempo, jefe? Se van a demorar, creo que no hay tiempo, ¿no? Señor Larrea. A ver. ¿Llega a pisar o no? Llega a pisar o no. Y el puntaje para el señor Guerra. Muy bien, puntaje entonces para Alberto Guerra. Para Alberto Guerra es el turno, nuevo enfrentamiento. Carolina contra Rosángela. Preparadas, chicas, ya la cuenta de... Tres, dos, uno. ¡Combate! No cometan una falla, una falla, tontas, chicas. Recuerda, después que esto es rampeando. Un cabezazo ahí, a mitad del camino. Se va Carolina. Va Rosángela. Parece que sale primero Carolina. Efectivamente. Parece que sale Carolina. Carolina cae. ¡Tocan a campanazo! Puntaje para Carolina. Puntaje para Carolina. Oye, Carolina, otra actitud totalmente diferente de la del día de hoy, ¿eh? Totalmente diferente. Es otra persona. Ven acá, felicitaciones, ¿verdad? Muy bien, felicitaciones. De verdad, felicitaciones. Otra actitud. Cuando quiere. Qué bueno que a veces entendí en qué consiste combate. Es el turno ahora de Juan Pablo y Nico. Último turno. Juan Pablo mencionado. Irisset. Me dice que se coloque en la camiseta. ¿Va está Jampón? Perfecto, ¿preparados? Vamos a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Combate! Va con todo, Juan Pablo. Va con todo. Nico. Hoy uno se va de combate. ¿Qué tal la actitud de ambos, ah? De ambos, realmente, sí. Ambos se pueden quedar. Está lesionado uno. Hoy, 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 hoy. ¡Capanazo! Puntaje para Juan Pablo, señores. Muy buena actitud también. La de ambos, pero en particular Juan Pablo, sabiendo que está lesionado, recibió un golpe Nico. Y ahora...